Trato. Cambio en la mesa, sale Natalia, entra Inés Calderón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Como siempre seguimos recibiendo unas peticiones para esta sección para seguir la pista del dinero público en una noche de más que nos interesa y nos cabrea mucho que se hace con él. ¿Hemos recibido más peticiones esta semana? Pues seguimos recibiendo peticiones, ya estamos muy cerquita de las 500, llevamos 475 y además aquí tenemos el mapa. ¿Te acuerdas que el último día dijimos que no teníamos de La Rioja? Pues ya tenemos de La Rioja, ya hemos completado todas las autonomías y no solo todas las autonomías, sino que tenemos de todas las provincias, excepto de tres. De momento se salvan Girona, Teruel y Ávila. Girona, Teruel y Ávila, que como siempre decimos, oye, igual es que no tienen ninguna duda sus ciudadanos y les de cómo se gasta el dinero público, o igual sí, la semana que viene nos llueven unas cuantas, ya ven cómo está ese mapa y hemos elegido un punto la semana pasada a Andalucía, que es de las que más tiene, un punto que también nos han enviado muchas, Inés. Exactamente, nos hemos ido a Valencia. De Valencia no solo habíamos recibido muchas peticiones, hemos recibido un total de 23, sino que además nos llamó la atención que eran casi todas diferentes. Y pensamos, bueno, pues aquí está pasando algo, vamos a ver, tenemos que investigar qué está ocurriendo en Valencia. Se han contado muchísimas cosas del despilfarro que ha habido en Valencia, pero nos has traído para arrancar así una primera, ¿no? Una que nos ha llamado la atención porque no habíamos leído mucho sobre ella. No, una bastante desconocida incluso para los propios valencieros. Nos ha costado encontrar a alguien que nos contará la historia de la Torre Miramar, pero bueno, tampoco es extrañar que le cueste a la gente conocer esta historia porque esta torre, que se inauguró en el año 2009, solo ha estado abierto tres meses. Bueno, no suena mal, una torre, un mirador, Miramar se llama, creo que a las afueras de Valencia, está bien, ¿no? Que la gente vea la ciudad, ¿o no? O tiene alguna trampita. Bueno, tiene una trampa, para empezar, que solo ha estado tres meses abierto y para seguir que esta, digamos, la culminación de una obra que si era necesaria, que era la entrada a Valencia desde Barcelona, nos costó nada menos que 24 millones de euros para solo estar abierto tres meses. 24 millones de euros, la torre. Nada menos. Bueno, creo que te has ido allí y vamos a ver imágenes de lo que te has encontrado, 24 millones de euros, una torre. A ver la ciudad, desde las afueras, miren. ¿Quién decidió construir esta torre? Bueno, pues esto fue un proyecto del gobierno socialista de Zapatero, cuando prepararon la entrada a la ciudad de Valencia desde Barcelona, que era una reivindicación histórica de la ciudad, pues se ve que no tuvieron suficiente con la entrada de cuatro carriles y querían acondicionarlo bastante mejor y acabaron, pues, realizando, construyendo esa torre y la gran puente ahí que hay que funciona a veces y otras veces, ¿no? Esto se inauguró el 19 de junio de 2009 y, bueno, estuvo uno de los años previos de las obras y hasta la fecha, pues, ha estado solo tres meses abierto. ¿Por qué no se utiliza? Fue un conflicto entre el gobierno central y el ayuntamiento, porque el ayuntamiento ha tardado mucho tiempo a recepcionar las obras, entonces había que ver quién se hacía cargo desde el mantenimiento de la rotonda y de la fuente a los guardias que debían cuidar la torre. Eso se enquistó, la relación entre ya era mala entre el ayuntamiento de Valencia y el gobierno socialista y luego, posteriormente, ganó el PP, pero parece que el tema sigue igual porque, como veis, la torre sigue cerrada. ¿Cuánto costaron las obras de esta torre? Esta obra se presupuestó en un primer momento en 14 millones de euros y acabó costando 24. Ese sobrecoste se debe, sobre todo, a la construcción de la torre, que en un primer momento no estaba en el proyecto, y al acondicionamiento de la rotonda. ¿Hay perspectivas de que esta situación cambie? Hombre, la idea y lo bueno sería que cambiara, que se pusieran de acuerdo el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Valencia para ver quién se hace cargo, sobre todo, del mantenimiento y del uso de la torre, porque es una lástima que, habiéndose gastado el dinero que se han gastado, que recordanos que son 10 millones de euros que sobrecoste, pues no os tenéis. ¿Te ha gustado la torre? Bueno, la verdad es que no mucho. Pues vente conmigo que te enseño la famosa ruta del despilfarro de Valencia. Inés, no te quejarás de lo que te toca hacer. Maravillosa. A ver, vamos a repetir los datos. Una torre que nos cuesta 24 millones de euros que inaugura Pepe Blanco en época del Partido Socialista y que dura tres meses, 24 millones de euros. A los tres meses se estropeó el ascensor, nadie nunca lo arregló, el Ayuntamiento de Valencia no quería poner un vigilante, la cosa se empezó a confundir y hasta hoy. La noche nos confunde, sí. Y a día de hoy, bueno, pues así está. Así nos lo encontramos el otro día cuando estuvimos allí. Has estado esta semana en Valencia y aparecía por ahí Sergi Pitarch, compañero también de Levante. Y después Rodrigo Terraza, que te ha ayudado a hacer el resto de cosas que en Valencia siempre salen en prensa. Y oye, en Valencia hay gente estupenda, gente que lo hace bien, pero también hay cosas que queremos denunciar que ocurren. ¿Qué te has encontrado también con Rodrigo? Bueno, pues hemos ido a hacer parte de la ruta del despilfarro, porque bueno... Necesitaríamos muchos programas. Esto es una iniciativa de los vecinos de Valencia que van recorriendo, bueno, pues digamos, los proyectos más polémicos de la ciudad. En total son una veintena de paradas. Nosotros hemos hecho unas pocas porque necesitaríamos, vamos, todo el día para enseñar todas las cosas que hay en Valencia en las que se han gastado mucho dinero. Inés Calderón con Rodrigo Terraza, el Diario del Mundo. Se ha marcado esta semana la ruta del despilfarro, en este caso en Valencia. ¿Qué está pasando en Valencia? La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un proyecto en origen del último gobierno socialista hasta que hubo en la Generalitat Valenciana, pues esto como más de 20 años, a finales de los 80, pero no se empezó a ejecutar hasta que ya gobernaba el PP con Eduardo Zaplara. Entonces, en principio, se proyectó por unos 150 millones de euros, pero el precio final es de entre 1.100 y 1.300 millones de euros. ¿Cuánto han costado todos los edificios del complejo? Pues este que tenemos aquí, que es el Ágora, se proyectó por unos 40 millones y ha acabado costando más de 100 y no está terminado. Se utiliza como unos 21 días al año. Y aquel otro del fondo, que es el Palau de les Arts, este creo que el precio original eran 80 millones o por ahí y ha acabado costando casi 500. Se abrió en su momento como un centro de referencia para toda Europa de la ópera y se ha acabado utilizando para bodas de futbolistas famosos, para la semana pasada actuó Pimpinela. ¿Alguno de los edificios tiene desperfectos? Bueno, pues el Palau de les Arts, en las navidades pasadas se le cayó parte de la fachada, que era de trencadís, que es una forma de construcción que utiliza mucho Calatrava. Y el Ágora tiene goteras también. ¿Cuántas ciudades querrían tener no solamente el Ágora, sino el Ágora y el museo y el puente y el hemisféric y la ópera? ¿Se han tenido que sacrificar otras inversiones? Bueno, pues aquí, incrustado un poco en la Ciudad de las Ciencias, está el centro de investigación del Príncipe Felipe. Se hizo más grande seguramente de lo que hacía falta y al final la deuda hizo que se tuviera que hacer un ERE, se despidieran a 114 investigadores y que creo que unas 14 líneas de investigación de cáncer de mama, de Alzheimer o de Parkinson, se tuvieron que suspender después de muchos años de investigación porque no había presupuesto suficiente. La primera carrera en este circuito se hizo en el verano de 2008 y la última en 2012. Este circuito ha sido concebido para ser el más seguro, para ser el más moderno y también el más espectacular porque será el más bello. El circuito costó unos 100 millones de euros según confesó entonces el Consejo de Infraestructuras. Luego cada edición costaba entre 8 y 12 millones a condicionar esto. El coste global de lo que es la Fórmula 1 no lo sabe nadie porque aquí se funciona mucho con lo que la Generalitat le llaman contratos confidenciales. Pues el proyecto de ampliación de Feria Valencia se hizo en dos tramos, el primero empezó en 2001, entonces el plan inicial era que esto no costara como unos 98 millones de euros, acabó costando, se acabó proyectando por más de 350 millones y al final ha acabado costando pues 500 y pico, unos 250 millones más de lo que su presupuesto. Se pagó muy por encima del precio de mercado porque se gastó mucho dinero en cosas que seguramente no eran necesarias, se pagaron 22 millones de euros en viajes. ¿Quién detectó los sobrecostes? Pues estos sobrecostes han salido ahora recientemente por una intervención, por la intervención general de la Generalitat Valenciana que es la que fiscaliza un poco las cuentas y es la que ha denunciado eso que nos va a costar a todos más de mil millones de euros este proyecto. ¿Quién ha asumido la culpa de estos sobrecostes? Pues sí, España es diferente y en este caso Valencia, Inés, también. Lo que más cabría viendo el vídeo, hay cosas que sabíamos y otras que no, es recordar que han recortado 4 millones, si no me equivoco, en un centro de investigación tan importante como el Príncipe Felipe, con todo lo que se han gastado en otras tonterías. Exactamente, este recorte provocó el despido de 108 investigadores y se cerraron 14 líneas de investigación y muchos de estos científicos que fueron despedidos del Príncipe Felipe luego han recibido premios por culminar sus investigaciones en centros en el extranjero. En fin, como siempre decimos aquí, estos son los datos, lo acaban de escuchar, gracias Inés. Gracias. Y suyas son las conclusiones, se preguntaba Rita Barbera que qué pasa en Valencia, pues ya se lo contamos en el objetivo, aunque si quiere venir, ella ya sabe que está invitada también para venir a explicar lo que ocurre en su ciudad y también en su comunidad. Así terminamos, estos son los datos, todas las cifras, la información y suya, la del ciudadano, la del espectador, siempre son las conclusiones. Aquí los esperamos el próximo domingo a las 10 y media detrás de Jordi Évole y de Salvados. Muchas gracias por acompañarnos.